Me sé, todos los participantes de Red Bull España de 2013 hasta ahorita de las nacionales. ¿Qué? Sí, por los enfrentamientos y todo, me lo sé, me mora. Hey yo, con lo que hice la entrevista de Flow. Hoy no estamos reaccionando en vivo, pero estamos en vivo. Hoy estamos con el Bobby. Ya estoy aprendiendo a hacer la intro de la entrevista. Estamos con el Bobby, brother. Increíble porque lo conocimos reaccionándolo en videos de YouTube, viéndolo aquella vez que lo vimos en vivo en esa gol. Creo que fue ese gol, Bate o Ratsing Grossería. Creo que fue Ratsing Grossería, aquella vez que lo vimos en vivo. Y que veníamos conociendo parte de su proceso, a mi forma de verlo ya de modo personal. Una de las nuevas generaciones que viene pisando fuerte, como lo puse en el título. Que viene dándose a conocer, que viene ganando batalla. Y que ahora se le presenta esta oportunidad que me parece genial. Que cuando uno esté en ese momento donde tiene mucha hambre, se le abran este tipo de puertas. Así que nada hermano, un placer que estés aquí. Un gusto conocer un poco más de ti también, igual que para la Gaby Manía. Bienvenido. Nada hermano, gracias por la invitación y por esa introducción tan grande hermano. Y nada hermano, estamos aquí para hablar, para chismear, para que me conozcan, para que la gente sepa que venimos trabajando. Y que queremos hacer en Red Bull y en más competencia. Vale, vale, genial perro. Mira, vamos a comenzar con la primera parte. Es un poco de dónde sale Bobby, por qué Bobby, ese nombre que tienes, cuál es tu nombre real. Y contame un poco también de ese inicio, de cómo te metiste en la batalla. Bueno mano, primero mi nombre es Pila Jorge, Jorge Luis. Y nada, el nombre Bobby sale porque me decían Bobo en el liceo. Mano, nace de Bullying. Nace de eso, o sea, que un día me pusieron Bobby de apodo por Bobo, como por lento, que no entendí algún chiste. Y me dijeron, ah, tú si eres Bobby. Y se me quedó, mano, el apodo para ti. Ah, claro, pero es que te dijeron, tú si eres Bobby. Era una cosa que pasó de ser como por bullying a un apodo normal. Porque yo estaba en primer año y como me decían así ya los de quinto año sin saber por qué, ya me decían Bobby, ¿sabes? Fue como el primer apodo fijo que tuve en mi vida. Qué lacra, creo que haciendo una coma aquí, porque es algo que pienso y creo que el freestyle ha servido mucho también en esta generación para esto del bullying. Creo que mucha gente encontró en el freestyle una manera como de defenderse, afrontarlo y qué brutal como le diste la vuelta como nombre que de bullying. Hoy en día está a punto de salir a la República Dominicana, representa un país con ese mismo nombre. Es que de hecho yo le di como ese significado cuando empecé a rapear, no entiendo, porque era solo un apodo. Y yo cuando empiezo a rapear digo como que hay que ponerme que ya y tengo que ponerme un apodo, que me pongo. Y pensé como varios y dije como que el único apodo que yo he tenido es Bobby. Y dije como que ok, voy a ponerme este apodo y la lógica va a ser como que voy a demostrar que soy todo lo contrario, un bobo, dándole el toque irótico usando ese nombre. Mira, ¿cuánto tiempo tienes compitiendo y cómo empezaste? O sea, ¿cuáles fueron como tus inicios en esto del freestyle? La gente piensa que yo llevo poco y yo llevo rapeando desde 2015, ¿sabes? Desde que yo tenía 14 años, ahorita tengo 23. Yo empecé en 2015 a rapear como tal y ya a ir a competencias a partir del inicio de 2017. Yo empecé viendo las batallas de Red Bull de España, pero de la de Chester, la del Inver, la de Fones, la Red Bull 2003-2014 más o menos. Y después fue como que vi que había en Venezuela, vi que había batallas aquí, que habían otro tipo de competencias. Y o sea, a mí me gustaba ya, yo solo veía los videos. Un día empecé con unos panas a rapear así como de escarte y dije como que, epa, sí me salió, ¿sabes? Como que sí, Rime. Y empecé ahí a rapear dos añitos seguidos y un día dije, como que estuve entrenando mucho tiempo solo para mi primera competencia. Y después fue en 2017 que salí y yo no conocía mucho la escena de aquí, yo no veía muchas batallas aquí, excepto las viejas. Y la gente que competía en ese momento ya no competía, ya se tapé la Summer, Ketchup, que ya no estaba. Que sabía, era de los Red Bulls, sabía que estabas tú inmigrante, Ketchup, no, en la Red Bull 2015. Vi que ganó el Lancer y en la final con Jero en 2016, que no sabía mucho tampoco. Y llegué, fue al 2017 una batalla random en La Guaira, mano. Esa fue mi primera batalla. Ok, ok. ¿Y cómo te fue tu primera batalla? Ah, no, yo no conocía a nadie y resulta que era un cultura rap Valencia especial en la playa, mano. Y entonces había mucha gente que tenían nombres pesados que yo no sabía que eran pesados. O sea, estaba el Mercenario, estaba Tachala, estaba Jero, estaba CRB, estaba Adverso, o sea, había mucha gente buena. Y yo, mano, porque justo fueron de los 16, justo. Me tocó Jero en primera ronda y yo, me veían raro, así como que qué hace este champito en una batalla que hay pura gente buena. Y le saqué réplica a Jero y yo con eso me sentía ganador, porque él venía que era subcampeón de Red Bull, ¿sabes? Y le saqué esa réplica, fue una batalla a Bordefino y ya, pues, en la réplica se perdió. No, y en ese momento, y Jero todavía, hoy en día sigue siendo esto. Y a Vizque ganó algo en Ratsing Grocery, me alegró mucho porque Jero es histórico para el freestyle venezolano, ¿me entiendes? Es una leyenda, entonces creo que sacarle réplica, o por lo menos llegué a una plaza, a tu primera batalla, encontrarte con alguien que ya es conocido en la escena y que tiene un recorrido como Jero. Creo que sí, en ese momento me imagino que te alegraras de la réplica. Tienes del 2007 compitiendo hasta hoy en día, 2024. Creo que no eres nuevo, creo que fue buena aclaración, porque yo sí pensé que quizás venía un poco más, que había empezado un poco más después, pues. Pero aún siendo nuevo, creo que has tenido, o sea, aún teniendo un proceso como que todavía le queda mucho camino por delante, has tenido momentos que han marcado. Creo que por eso hoy en día eres una de esas nuevas generaciones que viene pisando fuerte. Cronológicamente, aunque estés como empezando a impactar, ¿cuáles creen que han sido esos momentos donde sientas que has impactado mediáticamente, o donde sientas que has impactado a manera de tu forma de freestylear, o tu forma de entender este juego? O sea, o que momentos que tú digas, mira, esto me ha ayudado a que hoy en día soy lo que soy. Si me lo puedes acomodar cronológicamente, perfecto. Creo que, o sea, tuve como varios pequeños momentos de virales, entre comillas, porque eran virales dentro del nicho, o de Facebook, o minutos, o cosas, que me fueron como ayudando a crecer poco a poco. Yo creo que el pic verdadero fue en la pandemia, porque antes de la pandemia como que mi nombre no había resaltado mucho, y en la pandemia hubo un par de eventos, una, Dragones del freestyle, que era una regional de Caracas, que yo quedo con Randy Juan, pero yo me lanzo un minuto con una temática que, de hecho, ni estaba bien grabado. O sea, yo saqué el fragmento de Facebook, era con temática de redes sociales, ni siquiera lo publiqué yo, lo publicó Dat, pero no sé si estás que lo publicó él porque le gustó mi minuto, y ese minuto agarró un poco de compasión, ya sabes, como que fue el momento en que la gente dijo como que, tienes este chamo. Claro. Y después, con el mismo Randy Juan, creo que fue ese mismo año, el año siguiente tuvimos una revancha. En esa batalla hubo una rima épica que se usaba tapabocas, yo tiré el tapabocas al piso, tiré una rima como que era un perro, que era un bozal, esa fue otra rima como que impactó, y era una suelta del beat, que tuvo como más impacto. Ok. Y después, a partir de ahí, creo que fui como poco a poco en batalla, a clasificar eventos, por ejemplo, me clasificé la misión hip hop esta que vino Misionero, yo perdí en primera, pero me clasifiqué para ese evento en ese momento, fue como otro boom en la mesa, después vino la Caracas Master League, a pesar de que no terminó tan bien como proyecto al principio de las primeras jornadas, me dieron mucho impacto, que quedé en VIP de la segunda, en redes como que se empezó a mover un poquito más mi nombre, pero el boom definitivo es rap sin grosería, o sea, a veces fue el verdadero golpe en la mesa, el resto era como una preparación, como un caminito. Claro, verga, pero creo que aquí todavía faltan como muchos campeones, como varios campeonatos que creo que, por ejemplo, Gold Battle fue algo interesante. Bueno, vamos a empezar, ahora vamos a continuar a partir de ahí. Ok, 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 ok. ¿Estamos en qué año, hasta qué año llegamos? Yo conté hasta 2022, pero 2023 creo que es donde pasan muchas cosas, entre finales de 2022 y 2023, porque entre lo de la Caracas Master League y misión hip hop. O sea, hasta en este momento has impactado hablando en Venezuela, hablando nacionalmente, como que ya te habías dado a conocer, ya la gente más o menos sabía que venía, ya habían rimas tuyas corriendo por ahí. ¿Y viene este 2023? Entre misión hip hop y lo de Caracas Master League viene también San Antonio Frister, que tuvo mucho impacto en un momento dentro de la escena y yo logré ser campeón de la temporada, ¿me entiendes? Ok. O sea, eran campeones de fechas y campeón absoluto de la temporada por sumar puntos. Si más fechas ibas, más puntos sumaba. Y yo tuve el récord de no ganar ninguna fecha, pero sumar suficientes puntos para ser campeón de la temporada. Increíble. Porque yo llegaba a semifinal y final y batallas épicas y cosas, pero no se me daba ganar la fecha normal. Ok, ok. Pero terminé siendo el campeón absoluto. Y después, ¿qué pasa con Racing Grocería? Que la nacional de Racing Grocería se vuelve Gold Battle después. Pero yo no sabía. O sea, yo no sabía que iba a dar cupos para Gold Battle. Yo me llegué a la regional porque estaba súper, de hecho, yo estaba súper desanimado con el freestyle. Yo estaba así como en las bajas. Yo estaba tipo, ¿qué sigo? ¿será qué? ¿Pero por qué tenías ese bajón? Y cuando yo iba a estar regional, porque venía una racha muy mala de resultados, ¿sabes? Como que no me iba a ir en las plazas, en los últimos eventos a tarima no me había ido bien, no me había soltado como yo quería. Y no sé, estaba bajoneado. Estaba muy bajoneado. Venía como con muchas meses sin ir a batallar. Y vi una Racing Grocería en cara que dije, vamos a rapear un ratito. Yo dije como que vamos a despejar la mente y a partir de aquí pensamos. Pero yo no sabía que ese evento literalmente fue lo que me cambió toda la carrera, a mi parecer. Ni siquiera la nacional. Ese fue el primer escalón para el golpe en la mesa. Porque yo nunca había ganado una regional en Caracas, ¿sabes? Yo había hecho buenos papeles, tal, pero un evento importante en Caracas no lo había ganado. Y yo llego y ni sabía. Yo me enteré el día anterior que daba cupo a Gold Battle. O sea, la nacional que después daba cupo a Gold Battle. Llegó a la regional y de hecho en esa regional yo casi pierdo en octavos. O sea, yo lo hice malísimo. Después fue que conecté. O sea, si no me hubiesen dado la réplica en octavos de esa regional, lo hubiese perdido. En octavos ahí. Y en la réplica fue como que no recuerdo tiempo que me llegó. Me llegó antes de la réplica y me habló tipo, mano, tú sabes, rapía, haz esto. O sea, actívate que tú puedas hacerlo de verdad. Y yo como que desperté y dije, ¿es cierto? ¿Por qué no estoy confiando en mí? Y nada, a partir de ahí fue los picks que pasé primera ronda, después en cuarto. Después en semifinal que está la rima esta icónica que me dicen algo como de autismo y yo le respondo en un kickback. Sí, la recuerdo. Y después la final con Dan Vick. A mí representó mucho la final con Dan Vick porque él es un buen amigo mío. Él venía también buscándose de su cupo. Entonces era como el que venía buscando hace tiempo y el que ya desapareció que era yo y dio un golpe en la mesa. Y para esa regional fue increíble. Cuando yo gano, pues de una réplica, la batalla duró como media hora, poco de gente en el coliseo. Fue increíble. Brutal, brutal. Y a partir de ahí fue todo como arriba, ¿sabes? Mira, lo brutal que es saber afrontar una réplica, a mi forma de verlo, ¿no? De que muchas veces nos dan una réplica y quizás si sentimos que ganamos nos ponemos tristes como que, ah, no me la dieron o que por qué no me la dieron, no, tienen algo contra mí. Y la otra manera de afrontar una réplica es, mira, otra oportunidad más para seguir rapeando y seguir demostrando por qué voy a pasar yo y seguir dejando buenas cosas. Y creo que fue lo que te ayudó a pasar eso de octavo y que, bueno, después llegas a la nacional. Claro, es que para mí fue muy loco porque, como te digo, yo estaba tan desanimado. No te voy a decir que, ay, me iba a retirar. Pero sí quería como dame un break y como que el mundo me dijo, no, es por aquí. Y gané mi regional y a partir de ahí fue como que... A partir de ahí, ¿cómo afrontaste la nacional? O sea, ¿con qué energía? ¿Ya tenías otra visión de ese desánimo que tenía? No, sí, sí, sí. Apenas gané la regional, yo me paraba todos los días y decía, voy a ganar la nacional de rap sin grosería. Todos los días, hermano. O sea, desde ese día dije, voy a ganar rap sin grosería. Era una cosa que, no sé, hermano, me animé. Dije, tengo la oportunidad, tengo el chance, gané la regional de Caracas, que siempre se suele decir que es más complicada, porque es la de Caracas. Sí. Y yo estaba muy mentalizado para la nacional, a pesar de que nunca se me consideró favorito en principio. Los favoritos siempre fueron CRB y Kruger, con razón. Y apenas, apenas yo paso primera ronda y veo que ni CRB ni Kruger pasaron, yo dije, este niño no me lo quita nadie. Claro, mentalizado. Esa nacional fue increíble porque conforme pasaba las rondas, yo no soy de Caracas, yo soy de Los Pegues, pero de repente me volví local. A partir de mis finales, yo era el local, ¿sabes? Era como que conecté demasiado con la gente ese día. Sí, eso es que es brutal y siento que para donde vas ahorita a Sudamérica creo que va a ser importante como saber cómo sentir esa conexión con la gente y poder inspirarte y recibir esa buena energía. Me parece brutal, creo que son momentos que se han marcado mucho en lo que es tu carrera en Venezuela. Por eso quizás la gente piensa que eres muy nuevo porque apenas de 2023 para acá como que están viendo ya estos logros y estos coñazos sobre la mesa que estás dando. Pero respecto a tus últimas batallas, a las últimas batallas que han tenido, ¿qué sensaciones te deja del nivel que tú quieres dar? O sea, como de los de hacia dónde quieres dirigir tu forma de improvisar, ¿cómo te has sentido en las últimas batallas que has tenido? Bueno, ahora tengo que jugar con el factor de que ya gané una competencia importante y ya tengo un nombre. Antes como que aprovechaba el recurso bajo perfil, ahora me tengo que acostumbrar a recursos de tú ganaste no sé qué cosa, no sé qué cosa tan, no sé qué cosa tan. Una rima más pensada que no y ya tengo que inventarme 10.000 respuestas ya a eso. Al mismo recurso siempre. Y es como complicado adaptarme porque no estaba acostumbrado, ¿sabes? Al final es un proceso también porque hay un punto en que la gente también, como ya ganaste, espera que siempre estés prime y no siempre vas a poder ser prime. Y lo que he afrontado es como ir adaptándome a esas situaciones. Me ha pasado un par de veces en batalla, a veces lo controlo mejor o peor, pero ya estoy como soportando esa presión, entre comillas, que yo no siento que sea una presión, yo siento que es un añadido. Pero he enfocado bastante en mi freestyle, a fluir más, a divertirme más porque siento que también venía muy presionado y el día que gané, estaba disfrutando, ¿me entiendes? Estoy tratando de enfocarme en soltar una versión nueva, agregar más técnicas, más fluidez, ¿sabes? Como aprovechar este boom para evolucionar mi estilo en un punto tal de que la gente vea que puedo crecer dentro de lo que ya estoy haciendo y puedo reinventar mi personaje y reinventar los recursos. A veces me está saliendo, a veces no, pero es que estoy probando cosas diferentes, ¿me entiendes? Ok, ok. Prácticamente tu última batalla ha sido como un experimento un poco de todo lo que quieres hacer, de todo lo que quieres mejorar y de todo lo que quieres amoldar. Brutal. Con respecto a Red Bull Sudamérica, estás en este momento en Venezuela donde se te están dando las cosas, por lo menos, mira que en los últimos años viene sonando mucho. Y es por esto de que se te están dando las cosas y aparte ahora se te da Red Bull Sudamérica. Cuando mandaste audición, pensabas que ibas a clasificar, ¿cómo te tomó la noticia? ¿Qué te dice tu entorno? ¿Qué si la escena? ¿Qué si los familiares? ¿Los amigos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo para grabar audición, yo quería grabarlo en buen internet y le pedí ayuda a un amigo de Drago, Luis Serrano, un saludo. Tiene un estudio por allá en Caracas y fui para allá, tiene buen internet y grabé mi broma allá, ¿me entiendes? Duré como dos horas practicando una bendita aplicación. Y nada, yo grabé mi audición y siento como que puedo quedar, pero tampoco sentía como que era una audición que yo decía, fijo va. No, era como ese 50-50. También nunca he quedado en Red Bull. O sea, la primera vez que quedo, porque las otras veces yo audicioné para el 2017, 2018 y 2019 y no hubo vida. También era más novatico. Y nada, mano, yo cuando veo que quedo, yo no me lo creía, porque yo no pensé que fuéramos a quedar tantos venezolanos, porque en el momento que me anuncian a mí, ya habían anunciado a Quechu y creo que a Randeguan. Y yo dije, ah, si quedan uno o dos cupos, son low-team inmigrantes que para mí es fijo. Y de repente sacan Bobby y yo estaba que me daba algo, ¿sabes? Yo no lo creía, duré como una semana sin créérmelo hasta que lo asimilé. Y o sea, mi familia, mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mi mamá y mi papá. O sea, siempre desde el primer momento creyeron en mí para esto. Y también estaban en shock, ¿sabes? Porque ellos sabían que, aunque confiaban en mí, la probabilidad matemática sigue siendo complicada, ¿me entiendes? Claro. De clasificar y mi entorno se lo tomó muy bien. O sea, todo fue felicidad, ¿sabes? De hecho, yo también me alegré mucho porque yo estaba ansioso de no saber, ¿sabes? Y estaba como que sí, ¿no? Y de repente me activó demasiado las ganas de seguir compitiendo y seguir haciendo cosas. Ya clasificado, cuéntame un poco de la expectativa que tienes con respecto a tu participación. Y ya me contaste un poco más o menos de lo que has estado intentando hacer durante tus últimas batallas. Pero ya anunciado y estando en Sudamérica, en Red Bull, ¿tienes algún tipo de preparación? ¿Estás afrontando como los días que te quedan de que haya de alguna manera, algo que no quieras contar? He practicado bastante, como te digo, desarrollar cosas nuevas. Obviamente no creo aplicar todo lo nuevo en Red Bull porque también es un riesgo. Pero sí aplica detallitos, alguna técnica, algún flowcito que me esté saliendo ahorita. Y lo que he estado haciendo más que todo a partir de ahorita quiero trabajar la mentalidad porque si bien soy debutante, inexperto en Red Bull, una semana más grande, yo no quiero perder la mentalidad de campeón. Quiero estructurar mi mente de una forma tal en que yo me crea capaz de ganar. Porque si no me creo capaz de ganar, para eso no voy, ¿me entiendes? Independientemente de que me hayan dado la oportunidad, yo tengo que ir con actitud de ganar porque es una oportunidad que no se le da a todo el mundo. O sea, si pierdo, pero lo hice increíble y di mi actitud de ganador y perdí con mi actitud de ganador, yo voy a estar contento, ¿me entiendes? Sí, sí, yo creo que como al final uno entiende que como que lo más importante es dar un buen papel, o sea, un papel que de verdad como que impacte y que la gente digamos que es brutal que lo hizo, lástima que no se le dio el resultado. Con respecto a la lista, no sé si ya has visto la lista de pie acá, no sé si conoces a todos los personajes, no sé si tienes algo que decir con respecto a la lista, ¿qué te parece? La lista me pareció muy completa, me parece que los únicos en el ciudad fueron los uruguayos, que me parecen muy buenos, pero no lo pudieron clasificar dos, pero bueno, al final había mucha gente capaz y de la lista he visto como un par, obviamente conozco a todos los venezolanos por saber quiénes son, lógico, a los uruguayos también porque como te digo, es una escena que he visto. No tengo muy en el mapa al representante de Paraguay, mucho a los de Ecuador, pero aún así he visto alguna que otra cosa. No me parece mala la lista, ¿sabes? Me parece completa. ¿Te parece completa? Y hablando de la parte de la lista de venezolanos, que creo que es una lista también que creo que todos hemos estado de acuerdo en las entrevistas, en que es muy completa, ¿no? A nivel de nombre, de generación, como que hay de todos los gustos, de todos los colores. ¿Cómo ves tú la lista? Porque esto es lo que hemos pensado, lo que hemos pasado por aquí, ¿cómo la ves tú? Si piensas igual, que sientes que está muy completa. Y si sientes que hay como un compromiso de que Venezuela gane esa nacional, o sientes que si por casualidad Venezuela no la gana, sería como algo normal para la escena. Yo creo, o sea, lo que tú dices, es un generacional muy interesante, porque, o sea, es como todos los años que nos negaron, metieron como uno de cada generación, ¿sabes? Y es increíble porque tienes gente buenísima como Randy One, después viene el Quechua, que es un súper referente. Después tienes sangre nueva como emblema, como yo, como Low, a pesar de que Low capaz empezó un poco antes que nosotros. También tienes al inmigrante y al Chan, que son los peces. Y entonces es como un junta generacional muy interesante y que al final puede ganar cualquiera de esos. Y yo siento que si bien Venezuela no está obligada, tiene todas las probabilidades a favor. Y si no llegas a ganar, igual es un logro, porque estamos metiendo media lista de participantes en una vaina donde pueden clasificar gente de cinco países diferentes. Y no solo eso, ya tenemos a siete aquí, tenemos ya a cuatro en el torneo de plaza. Tenemos que si uno en Perú, que es Blackwood, tenemos otro en Colombia, que es Bikini. Tenemos ya representantes en FMS, ¿sabes? Ya, independientemente de si llegan a ganar o perder, creo que ya es un golpe en la mesa lo que está haciendo Venezuela estos últimos años y demostrando que merecemos más oportunidades, ¿sabes? Ya el ganar la República Sudamérica ya solo otro punto más, otro escalón más. Pero ya no es como que tenemos que ganar, juro, porque ya estamos demostrando solo con estar ahí. Creo que tienes razón en esa parte de sí, ¿no? Todo lo que se está hablando de Venezuela este año y todos los venezolanos que se han metido en tantas competencias, en tantas ligas este año, creo que ya habla muy bien del nivel. Incluso se arma una Red Bull Sudamérica, clasifica en siete venezolanos, habla muy bien del rapeo y del freestyle que se está manejando en el país. Así que creo que muy bien, muy buena respuesta, cabrón. Vamos a pasar a una parte donde te hago preguntas, donde la mayoría me vas a tener que responder con una sola palabra o con lo primero que te llega a la mente, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el Lancer? ¿Todo bien? El Lancer que está ahí en el chat, se te va vacilando, te manda saludos. Hola Lancer, te quiero. Vamos con la primera pregunta. Última canción con la que hayas conectado o la primera canción que te llega a la mente. El combo mío, porque estoy haciendo el challenge. Ok, oh, brutal. Define tu freestyle con una palabra. Ingenio. Ok. ¿Contra quién te gustaría la final? Chan. Sacándote de la lista, sacándote de la lista, si tuvieses que apostar tu fe, ¿quién crees que sería la revelación o la sorpresa ese día? ¿Quién crees que lo va a ser? Louty. Louty. Freestyle, ¿qué más te disfrutas actualmente? El primero que te diga que tú digas, mira, este es el que más me disfruto. El que no me pelo un vídeo de él en YouTube apenas me sale porque me gusta mucho como improviso. Más allá de que si gane o pierda. Creo que Jace. Jace, ok. Pero porque he visto mucho recompensa. Vale, vale. ¿Qué te llega a la mente si te digo la palabra Red Bull Nacional Sudamérica? Bobby campeón. Ok. ¿Hay algo que quería hacer de pequeño? Futbolista. Futbolista, ok. ¿Rimas disonantes? Eh, que tengo una opinión más extensa, mano, que una palabra. Puede soltarte, puede soltarte, tranquilo. Mano, me van a afunar. Es que me van a afunar, mano. No, no sueltas. No estoy a favor, pero tampoco en contra. Es una opinión extraña. Suéltala, suéltala. Está disonante para mí. No son un estilo, no son un estilo, porque no son un estilo, pero puede llegar a ser un recurso válido si se aplica de buena manera. Pero estilo no son. Si la quieres aplicar como estilo no exige. Si la quieres aplicar como un recurso extraño de parónimos que suenen bien, puede aplicarse de vez en cuando. Sí, sí, no. Estoy de acuerdo contigo y todo. Sí. Lo de los parónimos es algo lindo que se le puede buscar algo porque al final son figuras que estamos usando en el freestyle. De acuerdo. Ojo, cuando son parónimos, pues imagino que no hablas de cualquier combinación de palabras. No, no, no. Pensaba con mierda no. Pero hombre y sangre, si me la rimas en un contexto increíble, te la puedo comprar si suena muy bien, ¿sabes? Vale, entiendo, entiendo lo que va. ¿Hincha de algún equipo? Madrid y los Leones del Caracas. Madrid y los Leones del Caracas, ok. Un dato random de ti que no conozcamos, que nadie conozca o que nunca haya hecho público. Bueno, este lo empecé a contar hace poco, pero porque estábamos contando datos random con los panas. Me sé todos los participantes de Red Bull España de 2013 hasta ahorita de las nacionales. ¿Qué? Sí, por los enfrentamientos y todo. Me lo sé, me mora. A ver, suéltatelos todos. Horrible, me lo sé todo, man. Ya, escúchame, no todos porque no sé cuánto tiempo. No, sí, eso vamos a durar poquito. A ver, suéltatelos todos, suéltatelos todos. No, 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 sí, son muchos. De 2013 para acá son muchos. Bueno, a ver, en el 2017, ¿cuál es participar en la nacional de España? Chuty, RC, Encimén, Vegas, Force, Sasco, BTA, Jado, Blon, Giorgio, Varón, Gensuke, Dani, el equipo, Navaja y Wolves. A ver, yo lo voy a confirmar, no tengo ni pute de ahí quienes tuvieron ese año en la nacional. Pensé que estaba viendo un cartelito y todo ahí arriba y yo, no, se está jodiendo, güey, o sea, pero no. Me imagino que esto tiene rato... No, 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 lo estaba recordando. Esto tiene rato hablándolo... He buscado la lista de reproducción. Y esto tiene rato hablándolo con tus panas, me dicen, o sea, que mínimo ya les ha lanzado la lista, o sea, que los panas pueden dar fe y pueden comentar aquí y de que es real. Yiii, jejeje, y por qué... Yiii... No sé por qué me la aprendí, solo veía burdes de batallas de España y mi cerebro como que se las aprendió y ya lo agarré de manía, aprendemos. Vamos a retomar un poco, se acaba de lanzar una lista de 2017 con todos los integrantes. Le pregunté lo del 2017 porque fue el año que yo gané, como para decir, yo por lo menos me acordaba, pero no me acuerdo de nada, güey. Pero lanzó la lista completa, igual la vamos a verificar, ojalá que el video haya quedado bien y que no se haya cortado por la mala conexión. Vamos a poner otro año. Otro año, a ver, lanzate la del 2012 más uno para ver, que es la más vieja. Para ver, esta es Chuty, Kensuke, Miller, Tank, Eude, Soen, El Destro, Donald, Babi, Invert, Dani, El Equipo, Belón, Capo, Antrax y Juani. Una huevona, brother, ¿ustedes se acuerdan de eso? Yo voy a revisar después porque increíble, Gon. Hasta los enfrentamientos. Hasta los enfrentamientos, ¿te sabes? Dios mío. Se vio las nacionales como yo me vi Naruto. Un poco en orden de los que salieron, pero sí, no era como que en orden de las batallas que fueron saliendo, pero sí me sé todas, pues. O sea, me sé todas las que ocurrieron. ¡Ah, qué loco, brother! ¡Qué loco, brother! Mira, cuéntanos, ya él comentó, no sé si esto quedó grabado, pero nos comentó su opinión sobre el freestyle. No sé si me la puedes volver a dar, Bobby. Sí, como que dejaran el odio, que disfrutaran más el freestyle de verdad porque hay mucha comparativa. La gente como que tiene mucha expectativa de los eventos y se ve con los comentarios muy negativos, ¿sabes? Y como que la gente no deja que se creen nuevos personajes porque no aprecian el estilo de improvisar que tiene cada uno, ¿sabes? Es como que necesitan darse la libertad de entender cosas nuevas, diferentes, y que no todos van a ser chuty, ni gacero, ni asesino. Todos van a ser ellos mismos en la medida en que el público se los permita. Y que a veces no tiene que ser un freestyle perfecto para que se lo vacilen. Vale, para aportar, que es prácticamente lo que me comentabas ahorita, y es que es como entender que hay cosas más allá que solo clavar un poncho en la cuarta línea, que me cuentas como que es algo que has estado experimentando ahorita y que has estado aprendiendo. Y yo te comentaba que es como parte del proceso, ¿no? O sea, como uno aprende, aprende a rimar, después aprende como a clavar un poncho, después se da cuenta de que quizás te estás limitando y puedas hacer cosas más locas y te permite la libertad de improvisar más cosas al momento, tener más estímulo, arriesgarte a hacer más cosas. Creo que es muy brutal y más o menos por ahí va como la opinión, ¿no? Como el aporte. Así que nada, brutal hasta esta parte, cabrón. Muy buena primera parte. No sé si haya quedado algo sobre ti que quieras contarnos que haya quedado por ahí bajo la mesa, pero ya pasamos a lo que es la reacción. No sé si tienes alguna batalla por ahí que quieras reaccionar, que sea brutal o que sea algo que quieras mostrarle a la gente. La primera que ya había pensado que era mi final con Marginal en Racing Rosaría, fue el álbum total. Hablando contigo que me acordé de la segunda batalla que tuve con Randy One, ¿sabes? Ok. No sé si podemos ver las dos o vemos una. Si quieres nos vemos las dos, claro, si quieres nos vemos las dos. Vamos a reaccionar a la batalla, vamos a reaccionar a Bobby vs Randy One. ¿Esto qué año fue? ¿Esta primera batalla? ¿Esto fue hace tres años, según la subieron? 2020. 2020-2021. Batalla suelta del Vilo, hermanos de Free Combi que están haciendo una chamba increíble también allá en Venezuela, loco. Esa fue como, esa fue de las primeras batallas grandes que se hizo después de todo el golpeo de la pandemia. Se llegó demasiada gente ese día. ¿Y tú escogiste a Randy One? ¿Les tocó? ¿O él te escogió a ti? ¿Cómo fue esto? Lo elegí el 16 Javos a Soso. Ah, ok. Era con 16 Javos la batalla. ¿Y la llave te tocó después de Randy One? Tocó Randy One por llave. Y esto Randy One, Randy One terminó siendo el campeón del evento, ¿sabes? Vale, ah, ok, ok. O sea, esta batalla la perdiste, pero te gusta la versión que dejaste. Que también dejó como una polémica en su momento, de que la gente decía que ganaba yo. Yo no me acuerdo, o sea, vamos a ver y yo te digo, así perdía, o no, para mí ganaba todavía. Vale, vale. Pues el peor era como que la gente decía que ganaba yo, no sé qué. El primer round no queda... ¿Hay una temática? No sé si estás claro que es quemarropa. Ah, ok, quemarropa, claro, claro, claro. La última palabra tienes que usarla en tu patrón. ¿Sí, no? Ok. Fiat, las que toman el gorra, las que toman en JPG y tampoco se borran. Yo soy el fotógrafo, zorra. Te veo muerto encima, niño, es mejor que corras. Correr, campeón de avanzar rápidamente. Lo cual no puede alcanzarme es este oponente. Porque en la batalla no suena mejor. Si habla de correr, te pongo a patalear como Usain Bolt. Usain Bolt sería un nombre, pronombre personal, así te doy la referencia. Para que veas que esto no se esconde, y así es que yo voy corriendo en la meta con toda la audiencia. Audiencia, la gente que está observando, como en vivo y en directo, yo te estoy retirando. ¿Recuerdas Dragones del Freestyle? Con cuántos pull lines ese día no te estaba retirando. Retirando, si estoy batallando, yo no me voy lejos, yo nunca me estoy cansando. Y tú con eso que me estabas recordando, una vez que me ganaste y te sigues masturbando. Ok, 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 ok. Me encanta este formato de quemarropa, bro. ¿Y será la más gente? Sí, sí, estás muy chata, coño. Acción sexual para darse un placer. Esa es la definición que te estoy dando con nivel. Y lo hago con daño, masturbarse lo que hacía él con revistas de abona dentro del baño. El baño, al donde te voy a mandar. Si te vuelves a trabar, porque te mando a cagar. Bienvenido a la plaza de Caracas, mi niño. Deberías entrar al museo a ver si te enseñan un guiño. Guiño, acción que yo voy a realizar para conquistar a una mujer y así poderla amar. Pero tranquilo, que yo le gano fácil. Hablemos de guiñar, pero nunca le guiñes un ojo a Itachi. Itachi Uchiha me habla de anime. Yo te derrito como la gasolina de rindigas. Anime, ves como lo hago. Te acoponía lo ves. Dos significados con una sola palabra, bebé. Bebé, alguien que acaba de nacer. O el aborto, este que no tiene fluidez. O también puede ser sinónimo de beber. Porque tu sangre la tiré, la bebí, la derramé. Ok. Me encanta el formato, eh. Fue el primer rabo, en cierto, con los dos tuvieron sus momentos. Vivertivo con la coherencia. Sí, sí, no. Y los obliga 100% a improvisar. Por ejemplo, casi que todas tus primeras líneas me encantaron. ¿Entiendes? Por la forma en que definías la palabra y te obligaba a bajar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y eso ahí, a mi forma personal... Suéltale. Formato que a muchos no les gusta, mano. Y yo me lo tripeo demasiado. Porque te permite rapear al 100% improvisado. Y cuando te sale un ponche en ese formato es increíble, ¿sabes? Porque viene muy bien hecho. Y así funciona el freestyle, mi forma de verlo. Que es lo que iba a decir. O sea, mi forma de verlo, creo que mis mejores rimas, las mejores cosas que he hecho han salido en este tipo de mood. Y es brutal que los ponga todos en ese mood porque dejan destellos lindos, ¿verdad? A ver, no es malo, el segundo round. Aquí dice es libre, ¿no? ¿El segundo round es libre? Creo que es dos por dos. ¿Dos por dos? ¿Ok? Creo que es dos por dos. Uno, dos, dos. ¿En serio piensa? ¿Quién me gana Randevan? ¿Estás listo para otra vez otra Parisa Viral? ¿Otra Parisa Viral en la que te voy a dar muerte? Escucha la pista. Hasta pronto llegará el día de tu suerte. Y aquí te voy a dar el día de tu muerte. Porque en el nivel no diste lo suficiente. ¿Cómo que no es lo suficiente si la gente empieza a verte? Y tú adentro comienzas a retorcierte. Te resuelto porque en la improvisación te disparo a todos lados. Yo sufro de Parkinson. De Parkinson no me importa porque no es suficiente. Te toco el coco como los timbales. Tocatito fuerte. Hála del coco. Pero sabes, para afuera. Mi nivel está alto. No alcanzas esta palmera. ¿Qué palmera? Si tú te quedas ramera. Y recopiendo el coco es que tú te me quedas. ¡Camargo! ¡Camargo! Cambio. Entendiste. Tú le colocas goceras. Y te meto como el coco dentro de la coctelera. tanto en el cráneo que ya le dejé botella no me importa pero ese eres tú que hablas como lo que andas diciendo no sé pero lo lamento pero así tengo coeficiente de steven hockey pero qué pasó aquí como un corte una edición un error del vídeo como que no está la respuesta de rat de guano claro y se corta y aquí dieron réplica la réplica creo que es cuando dicen que podía ser mía si no mal recuerdo no me acuerdo ya ok ok y aquí en la réplica se la dan a rat de guano en el 2.2 me parece que dejaron cosas buenas pero que la gente como que no terminó de conectar todos los ojos están sobre mí todos los ojos están sobre mí pero no me importa un cuerno porque las guerras pasan niños los soldados son eternos entonces que te pasas iriligui si te estoy dando un infarto en el corazón porque te llaman vigui te mato genas de improvisación y por eso falla se nota que los versos esto es solo un canalla hablo de soldado y lo dejo soldados al piso no queda recto no queda recto es el casco del soldado raya y el soldado me alegro porque él estaba muy arriba pero observa en la caída del halcón negro no me interesa que me digas de cerro porque tú eres bobby por ende te voy a tratar como un perro claro porque me soltaron la cadena y si me quito de gozar de la batalla tú estás fuera no me interesa lo que tú me digas está claro que igual yo te parto menor pero a este animal rapeando no le encuentran domador no le encuentran domador pero dentro del ritmo lo metí entre mis barras se metió dentro de un circo no entiendes rima tampoco mis full lines tú eres un payaso de enfrente de Pennywise de Pennywise eso es mentira idiota yo soy Pennywise porque cuando ramacota todito flota vente bobby baja la alcantarilla va a ser el asesino oh shit demasiado tiro el Trevor que increíble la toma como es la réplica yo pienso lo que pensé en este momento la réplica es mía pero porque tuvo el highlight de la batalla y porque era de Pennywise era un requeño y se la compraron como la mejor rima del mundo si, si, no para mí creo que también es tuya por ese destello yo soy muy de comprar casi que solo los destellos casi que no valoro mucho las regularidades y siento que esos tipos de destellos cuando son muy notables y la respuesta me fue respuesta al momento o sea es algo que marca la diferencia de lo que venía siendo la batalla yo te digo yo te he votado por ti con la puesta en escena claro creo que me puse eso que me puse eso para tirarse arriba claro me puse eso por maniápico desde que había visto otra tapabocas bien, bien, bien brutal brutal que hayas cogido esta batalla porque el rap de Juan también va para Sudamérica y que la gente puede ver un poco también de rap de Juan de lo que puede hacer ¿cuál es la otra batalla? la final con Marginal Marginal me mintieron una pelita me mintieron una pelita escucha, hablando de pelita y hablando de los muchachos y hablando de lo de ti yo sé que esto puede ser una troleada pero ¿qué es lo que hay con ese EP? a ver, cuéntame Marginal no me vas a dejar con la duda este no es sitio para hablar del EP pero te voy a solo te voy a decir un par de cosas claro, por lo menos resuelve la duda y ya sé que hay un capítulo de Bobby donde vas a contar lo del EP hay un EP que me dedicó el señor Apocalipto que lo dejé conocer ¿verdad? ¿por qué me dedicó un EP? no te voy a decir que se trata el EP tú tienes que escucharlo para entender de qué se trata el EP pero no es una tiradera la pista es que se te menos tiradera o sea, te dedico un EP pero no es tiradera pero tampoco es romántico la pista es sobre no tiradera cuando lo escuche te vas a entender por qué es no tiradera Dios mío me devuelve el cerebro y la gran EP es que tiene vallenato tiene bachata tiene salsa ¿qué? tiene una llanera mano una llanera es increíble ¿el lancer sigue en el stream? no sé si está todavía en el chat pero ¿cuántos temas tienes? son como 8 8 temas mano lo siento pero es que mañana se viene reacción a ese disco y te estoy preguntando por lancer porque hay una bachata hecha por lancer también en ese no o sea lancer hizo un feature con Apocalipto o metieron un tema de lancer en bachata de la tiradera exactamente y uno de blaster también eso fue una estupidez de un grupo de la mano lo que terminó en mucha risa o sea es demasiada risa mañana reaccionamos a eso pero ahorita no es el momento para que se viene reacción ese PCO para el internet el diablo estamos en la final y el primer round será de la siguiente manera y será adivina el personaje esto tiene la tarea explícame tú mismo el formato el formato parece complicado pero es más sencillo de lo que parece dos minutos y de vuelta a la que le dan un personaje al primer competidor que no lo puede saber el segundo y es como una adivina quién como que tú tienes que tirarle pistas en tu minuto para que el otro en su minuto te responda de ah tu personaje es Superman y yo agarro mi minuto para hablarte de Superman y el otro tenía que hablarme sobre pistas sobre Superman sin nombrarlo pero la idea es buscar la manera de atacar dando pistas claro que la manera de atacar dando pistas y no diciendo el personaje y obvio y el ingenio que le pongas vendiendo el personaje el otro es que si lo adivinas que generalmente es adivina fácil aprovecharlo como temática bien usado claro 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 yo quiero que todo el mundo me levante la mano donde está Caracas donde está Caracas ok se lo damos en 3 2 1 vamos a nombrar el personaje que ya me dijeron el personaje lo digo yo primero para que ustedes sepan es un gran rapero y es igual que yo porque ahora es un caso nuevo ahora es un caso nuevo todos saben cuál es el rapero no lo sé tú lo sabes quieres que te dé una pista o que te dé una clave pues entonces yo que empiezo y quizás te doy una llave te voy a decir que fue al infierno y fue con su clave una persona demasiado buena y que rapea bien pero tiene muchos graves en la garganta en la garganta es como ronco rapea bien él no es tonto es un rapero demasiado bueno y no será como tú nunca pronto última él a veces se equivocaba como yo me equivoqué en esa entrada él también se equivocaba y al igual que yo te lo alto saltaba que lo que era el loco que la pente en la cara que lo que era un perro como hoy eres loco ese bicho es pana mío ¡ahhh! hermano, lo digo de verdad no sabes como yo hago para rapear hablaste del caso nuevo te la puedo contestar ese personaje está fácil no hace falta investigar ¡ahhh! ¡ok! no hace falta investigar la manera con la que yo te improviso porque lo hago claro y preciso mi nivel es ártico y te asusta de un décimo piso ¡ahhh! no en siete hermanito y te arruino sabes que te arruina este camino él está muy gordo acaso en el primo y eso es porque comen muchos campesinos ¡última! ¡ok! ¡como te la rimos! ¡y tú no eres potente! ¡en esta batalla no llevas vida ¡es el círculo de la muerte! pero es que no son de Venezuela campesinos se les dice un tipo de pan ¡oh! ¡ok! pero ese me ha llamado el campesino ajá sí también tengo que cancelar así la gente de cantar pero luego el sentido del pan que quizá no saben que hay un pan que se llama campesino claro, claro también yo estaba pensando a ver si la gente me lo entendía al público en ese momento buen round creo que te da mucho mejor que a Marginal le cuesta un poco vender el personaje Marginal no supo asuntarlo como ataque no es que en este formato no lo supo vender como ataque ¿me entiendes? no incluso le costó vender el personaje siento que no fui ingenioso a la hora de decir que era Cancerbero pero igual es complicado exacto igual es complicado a mí me se agarró un formato este quizá me eche igual que a Marginal porque es como complicado que te llegue de momento resolver ese tipo de es como crear adivinanzas mientras rimas me entiendo y dar pistas tiene su toque el mío con este personaje a mí me encantó mi ronda de pistas me pareció increíble vamos a decir chat adivina qué buena energía ese teatro veo de a ver a ver ok 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 hagas el guerrero sin decir tu nombre, ¡tú no eres rapero! ¡Ahhh! ¡No! ¡Qué fuerte es así! ¡Hermano, papi! ¡Yo vengo así! ¡Y no me preocupa! ¡Después de esto hasta yo me merezco! ¡Y tú eres tú único liso! ¡No, papi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! Creo que es un minutazo perfecto, pero creo que todas las entradas son un coñazo usando el personaje, poniendo la adivinada, o sea, qué bueno ha usado la temática aquí del minuto, cabrón. Muy buena. Sí, en ese momento justo estaba la tirada con Residente, ¿tás claro? Ajá. ¡Najá! Porque era Residente. Amad, es como resuelve el marginal. Increíble, cabrón. Qué buen minutazo. La gente enloqueció, verdadero. Ahí medio resolvió. Ahí medio resolvió. O sea, no le salió tan tanto, pero eso fue. ¡Ahhh! Para que estén claros, hermanos, porque yo, en este momento, apóstalo por mí, ¿cierto? Parece un tema de ese pan, algo más, algo más, algo más, algo más, amigo. ¡Ahhh! Sabes que yo puedo vencerlo, hermano, para hacerte sincero. Aunque te hagas el malo y te hagas el guerrero, si necesito un hombre, tú no eres rapero. ¡Última! Fuícate, fuícate, sí, hermano, que eso diga así. Y no me preocupa, después de esto hasta yo me merezco un futuro igual liso. ¡Cambio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! A ver, a ver, Margaron. Qué buen minuto, ¿verdad? Check D, check it now y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Dame, caracalá, puyas de toda la compasión! Voy a matar a este señor, es Acapela el campeón, porque la vida es un freestyle y la mía no es la excepción. ¡Oh, linda! ¡Ok! ¿Qué pasó, Margaron? Check D, check it now y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Y qué tú estabas diciendo cuando hablaste de Cancervero? ¿Y hablaste de ese rapero nuevo? ¿Me criticaste por mi peso de rapero? ¡Mírame a la cara y vuélveme a decir gordo de nuevo! ¡Oh! ¡Hermano, tú sabes que te gano! Yo también nací en Maracay cuando Acapela lo construí con mi mano. ¡Oh! En el Free, soy Acapela el que no tiene beat. ¡Sí! Dicen que soy de Valencia y él representa de donde yo nací. ¡ÚLTIMA! ¡Te queda una! ¡Y! ¡Acapela pa' la tribuna! ¡No ves pa' la tribuna un rapero sano que no quiere que consuman! ¡Bien! Sí, eso está aquí, con la misma energía, la primera y la segunda también le gritaban durísimo, porque la segunda fue muy buena, la de Dime Gordo de nuevo, como se hacía lo de campesino, con lo de... Yo hablé con él y yo le dije, mano, es que tú perdiste toda la energía por dejarte para la batalla tú solo. Él mismo me dijo como que se dejó llevar, sintió que la bulla iba a ser más duradera y se descuidó, mano. A él lo hubiese seguido y la gente le grita la segunda porque venía con otra buena rima, weón. Pero nada, por lo menos en este round se vio mejor. Pero lo que pasa es que eso fue cayendo porque él mismo se consumió su propia energía. Sí, sí, sí. No. Muy buen, muy buen round. Qué buena batalla, eh. Creo que esta batalla de House, no. Yo no puedo permitir que la final se apague, que están los aplausos. Buena imagen de lo que puede hacer muy bien en Sudamérica y esta locura que puede generar en un beta que es cuestiones de segundo, brother. Por eso que ese ya puede ganar cualquiera, weón. Esto es cuestión de una idea y ¡pah! ¡Saltando! ¿Dónde está la mano? ¡Ah, bien! ¡Ah, bueno! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Grito, grito, Bobby! ¡Para la grada sola! ¡Es lo que están gritando! ¡Y lo gritan por moda! ¡Lo sabes las veces que hago que mi mujer me joda! ¡Ella grita más que ellos! ¡Y eso que ella es una sola! ¡Linda! ¡Y eso grita porque es la real! Porque saben que hoy Bobby Es campeón nacional Porque en Valencia El que es más marginal Se vuelve una fresita si pisa la capita Linda Ay, chavo Mi mejor rima No, mi mejor rima El joven dice tiempo acabando de empezar la ronda Porque se atendió Y es que el freestyle también tiene mucho Es que el freestyle también tiene mucho De energía, ¿me entiendes? O sea, en el primer round La gente conectó más contigo Y ahí ya la gente está esperando que tú siguieras rompiendo ¿Me entiendes? La primera rima de marginal fue muy buena La tuya fue increíble Pero mira la locura que genera la tuya ¿Me entiendes? Ya tienes la energía del ambiente Eso es algo muy... No sé si compararlo con... O sea, a partir de esta entrada Las otras 4x4 fueron normalitas Oye, me relajé porque dije como que ya Sí, es que esos son momentos de la batalla Que no sé cómo mencionar No sé qué nombre ponerla, claro En el boxeo tiene un nombre Es como el... Game Essence Sí, que es como... Más que un knockout Es como ese momento Donde te conectas demasiado Con lo que estás haciendo Entramos más de concentración Y en este momento Más allá de la rima Ahí te sientes campeón Te sientes ganador, ¿me entiendes? De que eso es lo que uno tiene que conseguir En la batalla Y eso lo está transmitiendo bandera Mujer me joda Ella grita más que ello Y eso que ella es una sola Ellos gritan porque es la real Porque saben que hoy Bobby es campeón nacional Porque Valencia El que es más marginal Se vuelve una fresita si pisa la capital A su casa A su casa Dios El tiempo dice Tiempo, tiempo Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Linda Pero era lo que te digo El ambiente Está perdida Está reconociendo que perdió Y criticaba a la gente Y él actúa de gritón Pero hoy es el nerd El que mata al bravucón Era buena Era tema que se fue un poco Ajá No, era al revés Pero pierde dentro de este certamen Tengo la clave Para vencerlo En las instrumentales El nerd se puso nervioso La gente lo sabe Pero siguen teniendo La respuesta Desde el clave La respuesta Desde el clave Ok La respuesta Que él se sabe Que hace No tiene la clave No Quiere jugarla vivo En esta nave Bobby No te la de este vivo Que la baba Se te sale Oh, linda Esa rima 2017 Última Me la repitieron Malvados Soquete Que verdad El 2017 Pero acaso Tú eres loco Acá no es Magic Tú virtud Tú eres Mister Popo Que buena batalla ¿Eh? Popo Siento que el marginal El marginal Despierta un poco más Aquí A intentar conectar más Con la gente Que no cuando está conectando Con la gente Ha dejado rimas buenas Pero al final Pero siento que no ha conectado Con la gente Y siento que tú estás Haciendo lo que tienes que hacer Para ganar la batalla Y que aparte Cuando te consigues buenas rimas Incluso me pareció Que aquí el examen Estuvo buena Y la gente Ni te la gritó Pero me parece Que eso estuvo buena Pero es que Yo creo que el examen Me selló la modulación Quizás Pero la gente está contigo ¿Me entiendes? La gente está esperando Es que tú brilles Para gritate como loca Porque la gente está conectada Con como lo estás haciendo Claro Es que a partir Creo que del cuarto de final Fue que conecte así con la gente Y que marginal Que esto va más allá De las rimas buenas Se nota más exaltado Que tú ¿Me entiendes? Se nota más 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 Y tú te notas muy relajado Eso influye mucho O sea Yo sé que Hay que lanzar buenas rimas Pero no todos son las rimas Hay mucho Movimiento en la tarima Una puesta en escena Lo que quieres transmitir Las cosas que dice El cómo lo dice Chicos A ver Vamos a la decisión Este es Campeón nacional Ratching de serie Un momentazo Mira la gente está Contigo Qué bonito momento No mano Todos Amigos Sentados ahí En primera fila Y salieron de una Corriendo la tarima Yo llorando Abrazándolos a todos A pesar de que yo ya sabía Desde que terminó la batalla Desde que en un tiempo Que ya había ganado Se hizo real Cuando me alzaron la mano Y ahí fue como la catástasis De toda esa emoción Porque al final Esto era uno de mis sueños Ser campeón nacional Y lograrlo así De repente Como te digo Cuando pasé de estar A punto de darme Un descanso al freestyle A volver Y ganarme una nacional Fue como que increíble No, qué brutal Qué brutal De lo que hemos visto Hoy de Bobby En reacciones ¿Cuál tú sientes Que es la versión Que quieres apuntar Para la Red Bull De estas dos versiones Que vimos Y de estos momentos Que vimos Yo quiero La actitud De este Bobby En la final nacional La actitud La puesta en escena El lenguaje corporal Y la seguridad Y quiero Una combinación Entre los punchlines De este Y la coherencia Que te mostré En la otra Que era la de la ropa O sea Quiero construir mejor Llegar a un punto Mejor con las construcciones Que sean más limpias Que sean más fluidas Y mantener esa calma Y esa seguridad Yo creo que Esa sería mi forma Brutal Creo que si logras Entrar en ese mood En el que quieres entrar Este Bobby Saca cualquiera De la Red Bull Sudamérica Sin mente ¿Me entiendes? A cualquiera En ese escenario La gente es loca Y tú clavando En la atrás de otra Y la gente es loca Sí brother Y usted Te paseas a esa red Bueno En estos días En Valencia Me puse a inventar Cosas locas Y me funcionó Que hice dos minutos Como no métrica Pero así como técnica Y estructura Y gané una batalla Entonces dije Como que ok También puedo hacer Estas cosas Estoy probando Diferentes versiones Brutal 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 Porque como te digo Estás en ese momento Donde estás experimentando Y quieres llegar Que lo importante aquí Es tomarse el tiempo Para entender lo que uno hace Y saber que es lo que uno quiere ¿Me entiendes? O sea como no No estar copiando estilos Ni estar queriendo ser como tal Sino Es que es lo que quiero ser yo Con qué me siento cómodo Qué me gusta Cómo me veo yo Y eso me parece brutal Que te tome ese tiempo Bueno Combinar los recursos Que puedas usar ¿Sabes? Porque no siempre tienes Que ser un frasco ¿Me entiendes? Pero si a veces Cuando te sale una técnica chula Y te sale con tu forma de ser Perfecto Brutal Brutal Vamos a Con la tercera parte De esta entrevista Que es la parte De simular el torneo Ajá Vamos a Aquí donde te metes en problemas Con la gente No he visto las otras entrevistas Así que no sé Si ya hay gente Tirando bips Y si Me tienen paz y amor todavía Todos te están eliminando En primera man Todo nos ha pasado Vamos a empezar con el sorteo A ver La primera es Te pongo una situación Donde tienes el papelito en la mano Y estás a punto De punte Ponerte en un sitio En la llave ¿Vale? Lo que tienes para ponerte Con inmigrante Con Romani Con Louti Con Naisen Con Magtempo Con Chang Con Ketchup Y con Abel Con quien te pone Te elijo el Mac Te pondrías con Mac ¿Y eso? Porque No me gustaría Que fuéramos dos debutantes A pesar de que Entre comillas Es ventaja Para mí Que soy debutante Porque siento que Se elijo un campeón De Red Bull En primera De otro país Y lo vuelo en primera Ya es un boom Porque mira Ya estoy sacando a alguien Que fue campeón Ok, ok Entonces te dirías por Mac ¿Y a los venezolanos Los evitarías en primera? No, a los venezolanos Evitados en primera Segurísimo Si me toca elegir Alguien así Al Mac lo veo Como buen perfil Para una primera ronda ¿Me entiendo? Porque no me parece Un super favorito Pero tampoco Me tengo que confiar Vale, vale Entiendo Vamos con la primera batalla Octavos de espinal República Dominicana Sale inmigrante Versus Drasser ¿Quién crees que gane? Inmigrante Bueno Inmigrante Solo porque el inmigrante Lo mandó a cuarto Vamos hasta cuando llegue Inmigrante Verga Te toca en la segunda batalla Contra Romani Voyo contra Romani ¿Quién crees que gane esa batalla? Obviamente Romani no Voto por mí Obviamente Romani no Louty versus Spongebob Ahorita me muco Uy, esta es buena Porque yo no sé Si ellos se vieron En supremacía O sea, se cruzaron Creo Creo que sí Sería una revancha Yo creo que Louty Creo que sí, eh Nizen versus Espectro Esta está buena Uruguayo Uy, yo quedé uruguayo Yo creo que Espectro Porque ya salió Big Amazon Y tiene como más Más chance Se las Espectro, vale Mac versus Rap The One Ram Aquí apoyo a los venezolanos Hasta que me toque eliminarlos yo Ok Chan versus Minos Facilísimo Papi Minos Minos Chan sí los eliminó a todos en primera ronda Y le valió verga Ketchu versus Emblema Uy Esta está buena, eh Esta me encantaría verla real Uy Es que lo respeto mucho a los dos, mano Bueno Mi fanático interior Quiero ver a Ketchu Ganando a Emblema Ok Batallón con una réplica Pero que gane Ketchu Se va en primer emblema, papá Abel versus Camilo Yo creo que por experiencia Abel A ver Manda el Camilo para el lobby Lin Verga Nos vamos con los que son los cuartos de final Y te toca abrir los cuartos de final Contra inmigrantes Dios, Batallón ¿A quién te Hasta acá yo en cuartos ¿A quién te dije, mano? A Dios, inmigrante Para el lobby, papá Me hizo llegar hasta el cuartos de final Hasta ahí lo dejo llegar yo también De cuartos Low D versus Spectro Uf, esta está buena Uy Yo creo que el Lowe la tiene complicada Pero la puede hacer real Yo creo que el Lowe la puede ganar Vale Aquí ya no es fanatismo de venezolanos Sino que Objetivamente siento que el Lowe en un buen día Puede ganar Desde que batalla venezolana Chan versus Rat de One ¿Qué dices tú que le da chuleta al otro sin réplica? Yo creo que Chan, mano Porque Chan viene de favorito, está claro Ok El Chan mandando Rat de One Para su casa Lin Ketchu versus Abel ¿Qué es su mano? ¿Qué chucha va Abel? Oh, chet América, vamos a lo que son las semifinales La primera semifinal está interesante Boy versus Low D Esa está buena Yo nunca le he ganado una batalla a Low Nunca Yo nunca le he ganado una batalla a Low, mano Pero si te lo encuentras en Sudamérica Tú dices que este es el momento Hemos batallado en Porque él me ganó en mi primera regional importante Que era BDF Así que la venganza siempre tiene que llegar O sea, papi, ya está Prácticamente está jurado Si te toca Low D No puedes por nada el mundo perder con Low D Se acabó esa racha, papá Para Low y Low D Lin Chán versus Ketchu Verga, esa semifinal está de loco Chán versus Ketchu Háblate claro Objetivamente yo siento que Chán puede ganar Pero, pero Para mí sería epiquísimo Estar al final Ketchu contra mí Porque creo que eso no lo llegué a hacer en otra parte de la entrevista De mis referentes de aquí Como el que más me identificó cuando yo empecé siempre fue Ketchu Mano, tu personaje fue el de los que más me identificó Cuando descubrí la escena de aquí Entonces, ¿quién tú crees que gane esta batalla o quién quieres que gane esta batalla? No, no Ketchu Porque esa es la final con Ketchu La serie epiquita Gana Ketchu Lin Adiós, Chán Chán, pierde en semifinal ¿Quién crees que gane el tercer lugar entre Chán y Low D? Ay, madre Está complicado Imagínate Es el que se va a venir para la próxima nacional La otra se va a quedar en su casa viendo la nacional Y el que pongas de ganador aquí Mira, otro año más la nacional Yo creo que la gana el Chán Pero porque la semana siguiente Low D va a ganar el torneo de plaza Ok, ok Ok Aquí hubo algo que no entendí Tú me dijiste en las preguntas que tu final soñada sería con Chán Pero acabas de tenerla con Ketchu Claro, mano Pero acabo de Pero no había dimensionado lo de Ketchu Ah, claro Ok, como que te llegó Chán nuevamente Pero ¿Te gustaría más la final con Chán? Claro, porque Chán es como el principal favorito Pero personalmente Mi referencia es Ketchu más que Chán a nivel de influencia Vale Y la final entonces la gana Ketchu para que sea su noche O quien tú crees que gane No, no, no Tampoco Tampoco nos emocionamos con Ketchu Tampoco nos emocionamos Más que te lo veis, chico, hermano Mira, yo adiviné inmigrantes Mejor vivía esta cuarta de fin Venga, matate a Louty Matate a Louty Matate a Louty Inmigrantes Que nunca le he ganado Romani Y a Louty primera Y le gana a Louty en semifinal Así como de respeto De que nunca le he ganado Me llevo bien con él Sería una batalla increíble Pero por fin sería como Ah, gané Y de paso que he hecho en la final Que es un referente Ah, no La mejor nacional del mundo Plim Campeón Voy verga Que increíble Llave Eliminar a Te eliminas a Romani Te eliminas a Inmigrantes Y a Louty ¿Me entiendes? Que son dos perfiles Que la gente quería haber proyectado Y en final Te bajas al quechubro Y Dios mío Te recibe Deina Castellano En Venezuela Me ahorro La revolsoñada Esta simulación del torneo Estuvo buena, la verdad Hubieron enfrentamientos ¿Te imaginas que alguna De estas simulaciones Se dé tal cual Como uno de ustedes La haya hecho? Sería una locura de Parley ¿No? Sería increíble Yo no creo que se den O sea, yo siento que Lo que se pueden dar Son algunos La mayoría de los emparejamientos Los resultados Ya están muy apretados Pero tipo Te imaginas que hay una Una simulación Que pega todos los octavos Todo lo que Es increíble Una buena locura Algo curioso que te cuento Para ver si tienes alguna opinión Y es Chang ha estado en todos Los podios De todos los que han venido A acelerar el simulator Y este es el número 7 El máximo favorito O sea, para mí O sea, ya es fuera de Quitando para mí Para mí el podio Debería ser Según mi lógica Chang Louti y Spectro Sin orden Pero como Como de esos tres En el podio ¿Y por qué Spectro? Porque siento que Hay mucho fanatismo Por los venezolanos Y lógicamente Yo quiero que ganen los míos Pero siento que Spectro Es un perfil Muy peligroso Es un bicampeón Ese podio Ese podio Que acabas de dar Es como un podio En base a la experiencia Y al momento En el que se encuentran Claro, como de Chang Y Spectro Por experiencia Louti De sorpresa máxima Y capaz Un cuarto lugar Un catch Un inmigrante Vale, vale, vale No, no, brutal Y volvemos Aquí con el Bobby Pero espero Estás divertido Que no estuvo brutal Esta tercera parte Siempre me gusta iniciarla Siempre me gusta Como que Mano Deja tus redes sociales En las que estás muy activo Para que la gente Vaya de una Conectar contigo Los que quieran Conectar contigo Los que se dan Este video Y quieran Ir a una red Tocera donde más Estés activo Menciónala Tus proyectos actuales Que estás haciendo Con que la gente Se puede esperar De Bobby En que anda Como que le cuento Un poco Como para que Toda esta gente Que te apoya Que muchos van a llegar aquí Porque ya tienes Tu gente que te apoya Y que está pendiente De lo que hace Y mucha gente nueva Que va a llegar en tu carrera Ahorita con esta oportunidad Bueno, las redes sociales Que yo tengo más activo Ahorita son TikTok e Instagram Y en las dos Me llamo igual Bobby Siempre me ha gustado Solo que nunca tuve Como los medios O capaz a veces Motivación para Sacar cosas musicales Y apenas ahorita Estoy como reactivando Ahorita aprovechando Todo el boom Saqué el challenge De la canción De Blaster De Malandro Yo cero malandro Pero este tema Me lo vacilo mucho La semana pasada Esta semana Bueno, no sé Cuando sale este video Pero el viernes Esta semana También voy a sacar Del combo mío Que lo grabé Con unos panas Están haciendo El aguante Para las producciones Y también Quiero sacar Un par de temas Pero ya los temas Si no te tengo Como una aproximada De la fecha Pero ya tengo Idea de qué soltar Y nada más Estamos activos Para cualquier cosa Para cualquier evento Batalla de fristas También estamos por ahí Viendo qué más se hace Vale, vale No, brutal Brutal lo de los temas Voy a esperar Que suelten el combo mío Porque iba a ser Como una reacción De varios combos míos Voy a esperar Que suelten el de ustedes Para incluirlos en la lista Y brutal también Que tenga esa faceta musical Ahí muy activa Y nada O sea, mucha energía Con lo que se te viene La Red Bull Sudamérica No sé si ya Como último mensaje Algo que quieras decir A esa fanaticada Con respecto a A tu próximo compromiso Importante Que creo que es la Red Bull Nada, mano Que para muchas gracias Por todo el apoyo Yo he tenido mucho crecimiento De apoyo Tanto en redes Como en personas Que me llegan gente Pidiéndome fotos Saludándome Cualquier cosa Y yo siempre he sido Como una persona Muy tranquila Y como muy bajo perfil Y como que todo esto Me sorprendió un poco Pero a la vez me alegra Porque o sea Estoy viendo como que Si se está haciendo De verdad A veces uno no dimensiona Lo lejos que llega Se menciona A quien te ve A quien te apoya A quien puedes influenciar Indirecto o directamente Y agradezco mucho Todo eso Porque de verdad Es un apoyo lindo Y espero que se mantenga así Y tengo muchas ganas De seguir compitiendo Seguir batallando Seguir haciendo proyectos Que le gusten a la gente Y que se los vacilen Ah, mano Me vacilé mucho Esta entrevista De verdad Muchas cosas Que obviamente no conocía Encantado Me gustaría conectar Con la nueva generación De Venezuela Espero pronto Hacerme un viaje Para allá Y vacilar con todo Pero brutal Ya haciendo estos acercamientos Así que nada Agradecido perro Por tu granito arena En el canal Porque sé que aparte De haber venido hoy Sé que todos están Como muy conectados Con lo que estoy haciendo Ahorita en YouTube Y también les agradezco A toda la escena Por eso Igual ahí estamos Super activos Tratando de reaccionar A lo más que podamos Justamente ahorita Que estamos full camello Con esto de la Red Bull Sudamérica Me doy cuenta Que a veces Se me complica mucho El pararle cierta atención A ciertas cosas Que están pasando En la movida Pero nada Agradecido Espero que te lo haya vacilado A la gente que está aquí Que tenga algún comentario Algo que se nos haya pasado Por alto Algo que tengan que decir Con respecto a toda esta locura Déjenlo Aquí está Bobby Mándenle su energía Lléguense a sus redes sociales No esperen que pase algo Para después decir Yo siempre estuve ahí Va ahorita la Red Bull Sudamérica Puede dar un papel increíble Así que Móntense en la En la bobineta De One for Nine Así que nada Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte la Gaby Manía Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir